muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy ya nos toca otro vídeo de Chiori bien primero que nada quiero aclarar dos cositas no he extraído más vídeos de Chiori no porque no haya contenido del personaje si lo hay pero como tal me he topado con pues no la idea me he topado en el camino con que están subiendo mucha información desinformando sobre todo de personajes como lo fueron Clorinde y como lo fueron Arlechino y por el camino también se nos fue Chiori si bien se confirmó que era un personaje de cinco estrellas de tipo Geo no se sabía de hoy no se sabía a día de hoy pues qué arma iba a usar y qué tantas habilidades tenía o dónde iba a ir el personaje si sabía que iba a ser soporte al parecer se va a confirmar qué es esto pero a esta altura pues bueno ya no están presentando Chiori ya se está acercando prácticamente la 4.5 con lo cual en las demos pues ya se está probando por así decirlo a esta altura ya se debe estar probando el personaje con lo cual pues bueno ya se sabe más información de ella con lo cual pues bueno no creo que sea una información desinformada básicamente o no sea una información al azar con lo cual ya podríamos decir que lo próximo que voy a mostrar ya es parte del personaje bien sobre todo porque ya tenemos en su marketing ya tenemos el arma que va a usar va a ser unas duales con lo cual va a ser probablemente un arma de espada de espada a menos que la cambien al final muy bonita sobre todo su trip marketing es muy hermoso muy 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 hermoso sobre todo el diseño de tipo ninja de ella con doble espadas me encanta creo que la mayoría de la gente que ha visto el diseño le ha gustado y bueno vamos a lo más importante que es a lo que vienen a ver el vídeo sobre todo explicar esa parte que quería ayudar darles gracias por no desconfiar de mí porque a pesar de que yo le puse su puesto a los vídeos de clorinde y de arlequinos y que me dijeron por ahí mi amigo cristóbal y otras personas me dijeron que bueno pues no era la información real y que todavía estaba supuesta acá esto que ya lo sabíamos vale por ciento así que venga vamos a la formación importante bien dicho lo anterior vamos a hablar un poquito sobre el personaje bien como siempre esto de información que nos dan la última información sobre ella obviamente está en inglés por si alguien lo quiere leer aquí os voy pasando pues de manera paulatina para que ustedes puedan leer de manera original en el idioma en el cual fue escrito la noticia vale sobre todo porque es un extenso texto no quería ponerlo de esta manera lo he traducido para ustedes obviamente usando un traductor de imágenes vale con lo cual pues bueno hay que dar gracias a un colada ya tele goba que es el que bueno básicamente nos han mandado esta información en que dice todo este texto bueno algunas noticias sobre short y la primera es que obviamente de cinco estrellas es una espada ya lo sabíamos la forma principal de dps es fuera del campo o sea básicamente no es un dps es un dps of film básicamente fuera del campo o un sub dps como lo puede hacer sin q como lo puede hacer si angling entre otros dice ella tiene una infusión en el campo que es eso en función que básicamente se imbuye de ciertas cuestiones o como lo hace sin que usaca ciertas cosas para pegar vale fuera del campo en este caso la infusión pero es como una picadura de mosquitos que se refiere complicado que no hace mucho daño vale en ese caso pero si tiene ciertas cuestiones con las cuales se incrementa así que no lo están usando mucho en cero ella tiene dos muñecas que también en algún texto anterior se había dicho que eran como tijeras eso todavía no lo sabemos así que pueden ser las tijeras o pueden ser los maniquíes o marionetas cuando hay construcciones geográticas externas de otros personajes ya que para tener esas muñecas tiene que haber otras construcciones geo para que pueda usarlas para sacar el mayor cantidad posible de estas muñecas pero creo que con lo menos una la puede sacar si no quieres confiar en otras conclusiones pero en construcción es decir otras construcciones de tipo geo sólo por sólo para tirar o debe de tirar por la c1 o la c2 que trabaja con las infusiones para crear más muñecos fuera del campo el daño es extremadamente alto y es un daño de área de efecto es decir que hace como una expansión de daño sobre todo a los enemigos que están cerca con lo cual está bastante bien lo que resuelve la triple dependencia geográfica que se refiere triple dependencia de geográfica que ya no depende del geo recuerden que al principio nos decía que para poder sacar más vamos a decir más adelante para sacar más muñecos pues depende de una cierta estructura geo o sea que por ejemplo personajes como zongri personajes como albedo y sucesivamente que tienen o dejan una estructura en el campo pues van a sacarle mayor provecho a este personaje y en la constelación 2 es clave que puede permitir los ataques normales que activan sus muñecas al instante además en c0 con geo construye ella tiene un máximo de dos muñecos pero sin ninguna construcción pues obviamente va a ser un muñeco máximo en c1 vale en c0 c1 hito geori o navia que son los equipos que se postularon sobre todo porque generan construcción en el caso de hito genera al torito vale y en el caso de navia pues bueno creo que genera el ulti pero yo que sepan no ya no genera construcciones vale no lo harán no serán mucho más fuertes pero en c2 ella será una máquina de impresión dinero que se refiere con presioneros que van a meter más a mucho daño y que vale la vale la inversión y se desbloquea el límite de número de muñecas que causarán daños absurdos o sea mucho daño sobre todo en la constelación 2 pero recordemos que un personaje 5 estrellas para sacar constelación 2 pues bueno es bastante complicado vale el chico pregunta o la persona que preguntó sobre esta información preguntó cuál es el mejor equipo para navia chori su espada doble es tan hermosa fue lo único que dijo dice ah bueno en c2 perdón en c0 la propia chori podría incluso haberlo hecho probablemente con daños no hay mejores compañeros de equipo en c0 siempre prioriza las dos muñecas así que yo probablemente lo haré normal pero si realmente quieres divertirte hay que ir por la sed o sea básicamente yo iba a ser un personaje más o menos bien hecho pero no va a terminar siendo el mejor personaje si no tenemos constelaciones deseos habrá que probar esto más adelante recuerden que es solamente información no está visto dentro del juego así que hasta que no lo veamos otro juego no va a ser 100% bueno por aquí tenemos alguna otra información ya para terminar este vídeo vale que obviamente traduje aquí os pongo obviamente la información para que usted la lee en inglés voy bajando la para que no salga mi cabeza y no lo cubra si usted lo quiere leer en idioma original pues como siempre ahí está y bien de traducido nos dice que las construcciones que o en el campo aumentarán el número de muñecas invocadas hasta un máximo de 2 si lo tenemos en constelación 0 en c0 en constelación 1 y ya comenté anteriormente va a aumentar el daño de la muñeca y ese 2 se va a quitar ese límite máximo de 2 cuántas podrá me imagino que unas 3 4 máximo porque ya demasiadas tampoco no debería ser posible también puedes invocar una muñeca con ataque normal enlace 2 en c6 pues bueno se va a convertir como un dps como gel a una gira ya saben que estos personajes con las constelaciones 6 pues son ya independientes de ellos mismos no necesitan ser soporte sin embargo los datos aún son poco débiles y necesitan mejores y sobre todo el set de artefactos que esto es algo importante que quiero que ustedes sepan vale el set de artefactos que va a usar el personaje pues se pensaba que iba a ser el set de orado vale en este caso el de compañía dorada que pues bueno daba daño fuera del campo a los personajes pero si no tiene cierta estructura pues no va a terminar siendo tan bueno y al parecer nos dice que el set que usa hito o no el que se llama cacara de sueños opulentos pues probablemente sea mejor dependiendo y esto me imagino cualquiera de los dos podrá ser bueno pero al parecer chiori va a ser armada a defensa con lo cual cascar opulente porque va a terminar sacándole mayor provecho así que nada chicos espero haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente y que les sirva esta información yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima un fuerte beso un abrazo suscríbanse y aquellos que llegaron hasta aquí pues muchas gracias como siempre son unos buenos pajaritos unos buenos seguidores y nos vemos hasta la próxima